Sí, un día nos tomamos un café precisamente para conversar ya muy seriamente de los temas que atañen a la zona. Yo le decía, y lo veía ahorita que venía entrando al centro, que es una urgencia. Yo le decía a don Rodolfo que es una urgencia estos pasos peatomales. Este fue uno de los temas que conversó la diputada María Vitamonje con el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, durante una reunión sostenida hace algunos días. La necesidad de dos puentes peatonales para Pérez Celedón ya está en conocimiento del titular del MOP. Son necesarios, Pérez Celedón creció ya demasiado y necesitamos para que sea más fluido el tránsito, tanto de salida y entrada. Y me siento muy optimista porque me dijo que iba a venir y que él lo ve muy viable, con luz verde, para que se hagan estos trabajos. Además, dentro de la reunión, la legisladora expuso el estado de los puentes en la zona que tienen años y algunos sin ninguna intervención. Igualmente hablábamos de otros proyectos como es los puentes que tienen más de 40 años de él, que él los hizo en su momento, el puente sobre el río Barú, y que es una necesidad. Yo creo que ojalá y se pueda en esta administración donde don Rodolfo nos vuelva a ver otra vez a Pérez Celedón. La idea de Monge es que Méndez haga una visita a la región para que sea testigo de los temas importantes en cuanto a obras viales. Y bueno, ahí tenemos otros temas, que sigo siempre insistiendo con la ruta frijolera, que es muy importante que hagamos algo para que los productores puedan sacar con prioridad sus producciones, sin esos procesos tan engorrosos que a veces tienen que sacarlo en un chapulín hasta un lugar y después tienen que venir. Y eso, entre los temas más importantes creo que tenemos para el cantón y yo espero que en estas semanas ya podamos traerlo. Y es que en este momento hay proyectos importantes caminando en el Valle del General. Este lunes dieron inicio las obras entre las mesas Naranjo y Platanares. También están en ejecución los trabajos de perfilado en la ruta entre la Ceniza y Quebrada Onda. Y en el caso del puente de General Viejo, solo faltaría la firma con la empresa que ganó la licitación. Además está trabajando en la carretera Interamericana Sur en el Cerro de la Muerte.